¡Hola, hola chicas! El día de hoy les traigo un videíto diferente, no es un vlogcito, pero es un tour por la tienda de 5th Love en donde encuentras muchísima variedad de artículos para el hogar, decoración, cositas de electrodomésticos, trastes y muchos juguetes, bueno, y sin fin de cosas. Así que pues vamos a empezar por el tour, hay hasta camisetas con unos logos bien bonitos, aquí yo me llevé algunas porque tienen bastante variedad de colores y de logos y tú puedes personalizarlas, hay muchísimos artículos de belleza y pues vamos a hacer el tourcito, espero les guste y si les gusta ya saben, comenten, denle like, compartan para hacerme videítos de este tipo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estos son los artículos que estuve adquiriendo en esta tienda, son unos audífonos para los niños, me gustaron bastante porque estuve buscando en otras aplicaciones como Amazon, Timu y el precio era bastante elevado, aquí los encontré en 7 dólares y son iguales, son de la misma calidad y todo, así que pues se me hizo bastante accesible y una compra bastante buena. Agarré también este tripié para cuando el enano pinta, pues tenga más facilidad para pintar sus cuadritos y esté más cómodo. Agarré esta otra que es una pistolita para cuando vamos al lago juegue y pues prende para que se divierta, este es un protector para mi teléfono para poder grabar los clips sin el pendiente que mi teléfono se dañe o algo y unas playeras para el jean que son de algodón y por lo tanto son bastante cómodos, son artículos de 4, 5, 7 dólares lo más caro, así que pues es una buena tienda, encuentras artículos de buena calidad a un súper precio. Y de final agarramos estos biscuits que nos encantan estas galletitas para el café o para hacer postres.